No me voy a pronunciar al respecto, porque creo que eso hay que residenciarlo en el ámbito de Andalucía y en el ámbito del ministerio correspondiente. En este sentido, el que continuamente, sobre todas las cosas, todos estemos opinando a veces sin la suficiente información, seguramente que no es bueno para trasladar a la ciudadanía un mensaje claro en torno a temas, sin lugar a dudas, complejo y complicado. Y en ese contexto, a mí me parece que lo mejor que podemos hacer es mantener el silencio debido y adecuado para que actúen en los ámbitos que tengan que actuar y, lógicamente, se saquen las conclusiones adecuadas, idóneas, para que circunstancias que pueden haber concurrido no vuelvan a concurrir nunca más. Pero no nos engañemos. Con medidas fiscales no son la respuesta para resolver las cosas. Hay un conjunto de medidas preventivas, disuasorias y de concienciación y sensibilización que estoy convencida van a tener muchos mejores resultados que cualquier medida fiscal que nos podamos plantear. Y en ese contexto, quiero trabajar con la Federación Española de Municipios, desde su participación activa. Necesitamos la participación, la colaboración efectiva y comprometida de los ayuntamientos españoles para poder hacer realidad medidas que benefician la calidad del aire. Y también les diré que en este mismo mes, pronto, estamos viendo cerrar la fecha, voy a convocar a las consejeras y consejeros de medio ambiente, las comunidades autónomas, porque también queremos trabajar desde la participación con las comunidades autónomas en lo que significan todos estos planes que estamos desarrollando ya a partir de la aprobación del Real Decreto por parte del Gobierno. Así que habrá participación de los ayuntamientos, habrá participación de las comunidades y analizaremos en las competencias de cada institución qué medidas se pueden adoptar para que todas juntas creemos sinergias distintas en favor de una mejor calidad del aire y una menor contaminación.